Vamos a ser estrellas de la revista Circus. Espera, soy bailarina de competición. Este año será mejor que nunca o será una mierda, en cuyo caso nos pillaremos una buena cogorza. Ahora os vais a dar la vuelta y os dobláis hacia adelante. ¿Qué dicen? Hazlo y calla. ¡Los habéis salvado! ¡Me habéis salvado el culo con vuestro culo! ¿Sacamos las burbujas? Claro, creo que te lo mereces. ¿Alguna vez piensas en dejar a papá? ¿Qué tontería de pregunta es esa? Y sonríe. Mañana nos vemos. ¿Qué nos pasaría si la gente supiera la verdad? ¿Qué es un bit? Very important penis. Tú eres todo lo que yo sueño con ser. Una madre soltera no puede pagar el alquiler. ¡Sonríe, hostia! Lo haré. ¡Sonríe, hostia! ¡Sonríe, hostia! ¡Sonríe, hostia! ¡Sonríe, hostia! ¿Connor,zur O